Y entre mí la estrella Y a mí la luce en el cor Y ya más que el sol Y en el universo se escuchan todos Y en el universo se escuchan todos Y entre mí la estrella Y en el universo se escuchan todos 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 Música de los fronteras y solos de al lado Navego contra marea y entre dos aguas El tranquilo no tiene sentido si no te ativo Tiene como orejo que el reventor Que estamos perdidos y en nuestra vida Porque tu mano llega a la guía Y a mi fila se oxido con papá Y el de la luz y Ahí a mi fila se oxido con papá Y el de la luz y el reventor Y a mi fila se oxido con Nuño Всё Y el de la luz 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 Yo he silenciadoonce résellaro Y el de la luz Ya no, no cantaré al amor Yo, ya no miraré sin limar mis besos Yo solo quiero alimentar mi alma Ya, ya no me importa la verdad y todo el dinero Cuidado a mi gente la que lleva, que la quiero Porque yo solo quiero alimentar mi alma Si, me equivoco el sueño Pero mirar atrás sería una verdadera y me guiaba Es que por fin me encuentro No me importa la verdad y todo el dinero Besa en mi cara, la noche besa tu vida Dile al aire que te lo quiero que No me doy noche, no puedo creer Siento que tu pasión no me va a parar Y aunque no crea que yo Porque te doy sufrir con tu esperanza Que la vida no es rica Que la vida aguanta Que sufrir Ya no me da 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 Ya no me da